hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes vanessa bryan rompe el silencio y manda el último mensaje dedicado a su esposo kobe bryan muy conmovedora amigo de noticias se encuentra encerrado en un cuarto se encuentra en shock también por la partida de su hija diana maría y le voy a leer uno de los últimos que ella ha compartido uno de los últimos mensajes dice aunque te hayas ido para siempre no habrá nadie que pueda llenar el vacío que estás dejando dentro de mí mi amor por ti ha sido tan inmenso que así volviera a nacer me volviera a enamorar nuevamente de ti te doy la gracia por haberme hecho feliz y espero que te hayas convertido en un ángel para que me protejas desde el cielo igualmente a mi hija diana que la amo mucho son palabras amigos de noticias ya hay imágenes que compartieron vanessa muy conmovedora sabemos que es difícil superar una partida de un esposo y más de una hija que más importante para todo y se sabe que ya hay ya hay muchos mensajes que está compartiendo la esposa vanessa bryan igualmente sus padres igualmente sus suegros todos con esta partida le han roto el corazón se sabe que también amigos de noticias allá hay imágenes que compartieron vanessa y también se puede ver a diana disputando un partido de basquetbol en un claro ejemplo del talento que heredó de su padre y apenas en diciembre pasado la esposa de kobe bryan publicó otra imagen donde se puede ver a diana practicando con vestido e incluso con tacones vanessa era toda una admiradora de su hija y quien apoyaba incansablemente y le dedicaba a fotografías donde se podía ver el amor que se tenían mambacita apuntaba a ser toda una estrella en el baloncesto ya que a sus 13 años tenía un talento innato que ya llamaba la atención amigos de noticias vamos así llevando más casos sobre de la esposa vanessa bryan cómo sigue su estado de salud esta es la información que yo les tengo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo y y y y y y y y y